Lunes de la terciada semana del tiempo ordinario El Evangelio según San Mateo capítulo 8 versículo del 18 al 22 En aquel tiempo al ver Jesús que la multitud lo rodeaba Les ordenó a sus discípulos que cruzaran el lago hacia la orilla del enfrente En ese momento se le acercó un escriba y le dijo Maestro te seguiré donde quiera que vayas Jesús le respondió Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos Pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza Otro discípulo le dijo Señor permíteme ir primero a enterrar a mi padre Pero Jesús le respondió Tú sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Leemos hoy un breve pasaje con unos relatos de vocación El entusiasmo suscitado por la enseñanza y los milagros No debe engañar a los que quieren seguirle El seguimiento lleva consigo unas condiciones Que el mismo Jesús va señalando progresivamente Primero el riesgo de una vida completamente libre de cualquier atadura o seguridad Y pobre Signo de contradicción contracultural e itinerante Segundo a la disponibilidad de la misión sin calcular los riesgos Y en las condiciones de vida que la misión exija Tercero el seguimiento, el camino y las exigencias del reinado de Dios no tienen espera Este estilo de vida viene ya sugerido de alguna manera en el título con que Jesús se designa a sí mismo hijo del hombre Se trata de una expresión enigmática de la profecía apocalíptica del antiguo testamento Que veían en él una especie de salvador universal Que llevaría a cabo los planes del señoría de Dios sobre la historia humana Jesús se aplica el título el hijo del hombre No tiene donde reclinar la cabeza Así responde al primero de los candidatos un letrado Jesús ayuda a discernir al letrado Echando por tierra sus expectativas El segundo candidato anónimo quiere seguirle pero tiene que enterrar primero a su padre Primero esta es la palabra clave para entender la respuesta de Jesús La petición no suponía el hecho puntual de ir al funeral de su padre Sino que le permitiera permanecer en la casa hasta que vivieran sus padres Jesús le pone en guardia frente a un compromiso débil y le ayuda en el camino de su discernimiento Lo verdaderamente primero es Jesús y su proyecto El reinado de Dios Sólo si se acepta en su seguimiento sin condiciones desaparece la atención Los que confinan en la vida de la vida de la vida de la vida Los que confinan su horizonte a esta vida mortal que se ocupan de enterrar No se trata de estudiar el seguimiento de Jesús Se trata de vivir ese seguimiento O sea vivir de tal manera que nuestra forma de vida sea compartida con la forma de vida que Jesús llevó El seguimiento de Jesús no admite condiciones ni siquiera las condiciones más sagradas de la religión Sólo el que vive libre de todo es el que está capacitado para seguir a Jesús Atarse a los parientes y familiares es atarse al pasado Y lo importante no es lo que hemos sido sino lo que tenemos que ser A los que somos seguidores de Jesús se nos recuerda que esto nos va a exigir desapego de los bienes materiales Incluso de nuestra familia Jesús no nos promete bienes materiales y éxitos según las medidas de este mundo Él mismo ha dejado a su familia para dedicarse a su misión Y camina por los pueblos sin establecerse en ninguno En el Evangelio Jesús ha dicho que tomó nuestras dolencias y cargó con nuestras enfermedades Ese es el estilo y ese ha de ser el estilo de sus seguidores Jesús no nos está invitando a descuidar a los padres o a la familia Tampoco y a que dejemos sin enterrar a los muertos Está queriendo decir que su seguimiento es exigente Que pide decisión absoluta Que debemos estar dispuestos a ser peregrinos en la vida Desprendidos de todo, no instalados en nuestras comodidades Lo cual no solo se cumple en los que abandonan la familia Para hacerse religiosos, ser ministros en la comunidad O ir a los países de misión a evangelizar Seguir a Cristo y su Evangelio supone a veces renunciar A otros valores más apetitosos según este mundo Se trata de seguir a Jesús con poco equipaje, con menos apego Esto es lo que saben muy bien los estudiantes o los deportistas Que persiguen sus objetivos sacrificando otras cosas que les gustaría O a los que tienen un apostolado o dan catequesis Los voluntarios que asisten a los más necesitados Hay ideales por las que vale la pena sacrificarse El seguimiento de Jesús conlleva la generosidad Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones